Amigos, ¿cómo están? Ahora hemos llegado hasta el kilómetro 154 de la vía Cañete-Yahuyo-Huancayo y este es el problema que encontramos. Esta quebrada se ha activado a consecuencia de las persistentes lluvias de las últimas horas y prácticamente ha inundado toda esta plataforma de la carretera, no permitiendo el pase de los vehículos. De aquí se sigue a la zona de Huancayo, a la Reserva Paisajista Nor-Yahuyos y lo que vemos es aquí la misma persona, los mismos pobladores, los mismos pasajeros tratando de retirar las piedras que ha discurrido por toda esta zona. Están utilizando incluso esta soga para poder hacer el traslado de algunas personas. Amigos, ¿en qué sector nos encontramos? ¿En qué sector es esta? ¿Quién conoce este sector? Bueno, las personas no pueden dar mayor referencia del lugar exacto, pero es el kilómetro 154 de la carretera Cañete-Yahuyos o Huancayo. Ellos son pasajeros, están aquí esperando la parte baja y una hilera de carros, de vehículos, de camiones con fruta y con carga de las personas que están transitando por este lugar. Lo que han hecho, vemos por ejemplo a las mismas personas comenzando a retirar de la plataforma de la carretera lo que son restos de piedra que ha arrasado mayormente este sector donde se ha activado esta quebrada. Hombres y mujeres, como vemos, tratan de apoyar limpiando la carretera para que puedan pasar los carros. No hay todavía presencia de la autoridad. Veamos por ejemplo aquí, ayudados de la soga, cómo están tratando de pasar las personas para poder continuar con su destino, poder llegar a su destino. Es de esta manera como aquí en la provincia de Yahuyo se presenta en esta emergencia. ¿A dónde va, amigo? A Huancayo. ¿Qué ha pasado con este problema? ¿Usted es Huayco? ¿Huayco, no? ¿Qué les han acabado? ¿Toda la noche? ¿Toda la noche y todavía no hay maquinaria? No hay nada, no hay autoridad en el Perú. El lugar es Sinchimarca. Sinchimarca es el lugar. Y vemos las personas como en estos momentos arriesgando su vida, apoyados por una soga, que han podido aquí instalar las personas, ellos cruzan para poder avanzar a su destino. ¿No hay maquinaria pesada o ya se han hecho llamados? Nada, ninguna. No hay apoyo del Estado ni del Ministerio de Transportes. Esta es la carretera que va a Cañete, Yahuyo, Huancayo, que se interna toda la zona reserva. Sí, justamente ahorita estamos pasando todos los que estamos yendo a Huancayo, Huancayo, a Cañete. Y por eso justamente estamos ahorita en este tránsito, ¿no? ¿Ustedes mismos han tenido que aquí coger con su palo, con piedra, con lo que tengan a la mano para poder limpiar la carretera? Todos los transportistas hemos hecho eso. Todos los transportistas, los que están aquí apoyando, transportistas y pasajeros. Los que estamos de visita también, hemos ido a Lima, estamos pasando por acá, también tenemos que estar en eso. Bien, entonces esta es la información que podemos detallar en este momento. Vemos incluso en la parte alta, algunas personas con barreta y otro tipo de instrumentos con la finalidad de poder mover estos escombros, piedra mayormente, ¿no? Y lo que vemos acá al lado es el río. Este es el caudal del río, que ya está superando los 300 metros cúbicos de agua por segundo y presenta esta emergencia. Esta es la situación que se vive en la provincia de Yaoyos, en el kilómetro 154. Volvemos con ustedes allá en estudio, mientras nosotros vamos a continuar aquí para poder avanzar, porque en la zona de la reserva paisajista Nor Yaoyos Cocha, por el distrito de Alis, también se vive una emergencia similar. Volvemos con ustedes allá en estudio.